Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. El Grupo Parlamentario Popular presenta esta mañana una iniciativa que, confío, reciba el apoyo unánime de toda la Cámara para estar al Gobierno de la región de Murcia al acondicionamiento y puesta en marcha de la red de vías verdes de la región de Murcia a partir de fondos de financiación europeos. Las vías verdes, señorías, son antiguos trazados ferroviarios en desuso, acondicionados como itinerarios no motorizados para ser recorridos a pie y en bicicleta. Son infraestructuras que se han convertido en espacios para el disfrute y el encuentro de todos los ciudadanos y donde pueden practicar hábitos de vida saludables que mejoren su bienestar y eleven su calidad de vida. El programa Vías Verdes se inició en el año 1993, impulsado por la Administración General del Estado como máximo inversor de las obras de acondicionamiento, teniendo un papel activo en la Fundación de Ferrocarriles Española, que es la coordinadora nacional y dueña de la marca Vías Verdes, los titulares de los terrenos ferroviarios, ADIF y FEBE, fundamentalmente, así como las diputaciones, en nuestro caso no, y las Administraciones locales y regionales. Se trata, por tanto, de una marca registrada, restringida solo a los recorridos sobre antiguas vías ferroviarias y con una señalización específica. Señorías, el 2 de diciembre de 1993, el Pleno de esta Cámara aprobó por unanimidad la moción número 232 sobre recuperación como pasillo verde, se decía por aquel entonces, de la línea férrea Murcia-Caravaca de la Cruz, formulada por el entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Llamazares Romera, al objeto de que, según sus propias palabras, frenara el deterioro de la línea férrea una vez abandonados sus usos funcionales. Potenciar actividades alternativas, culturales, ecológicas, recreativas, turísticas y comerciales, así como estabilizar la población en su lugar de origen, fomentando actividades económicas y de creación de empleo. Objetivos, señorías, totalmente coincidentes y vigentes con la iniciativa que hoy nos ocupa. En desarrollo de ese acuerdo, en noviembre de 1994, se suscribió un convenio de colaboración entre la entonces Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, la Federación de Municipios y la Fundación de Ferrocarriles Española, fruto del cual esta última realizó en 1995, además del proyecto de acondicionamiento de la Vía Verde del Noroeste entre Baños de Mula y Caravaca, el estudio de líneas férreas en desuso en la región de Murcia, que cifraba en unos 250 kilómetros las líneas férreas en desuso en nuestra región. En la sesión de pleno de esta Cámara, celebrada el pasado 22 de octubre de 1998, se aprobó también por unanimidad la moción 500 sobre conversión en Vía Verde de la antigua línea ferroviaria Cartagena-Totana, formulada por don Juan Durán Granados, del Grupo Socialista, y la Proposición no de Ley 521 sobre recuperación del trazado de la Vía Férrea-Guadalentín-Cartagena para su utilización como Vía Verde, formulada también por don Ginés Carreño Carlos, del Grupo Mixto Izquierda Unidad-Los Verdes. Señorías, entre 2002 y 2004, la Dirección General de Infraestructuras Turísticas aprobó y participó en un proyecto europeo, Revermed, que es la Red Verde Europea del Mediterráneo Occidental, y elaboró el estudio de itinerarios ecoturísticos para el establecimiento de la Red Verde de la Región de Murcia, que diseñaba una red regional de recorridos no motorizados de interés ecoturístico, entre los que destacaban principalmente los tres trazados ferroviarios abandonados más importantes de la región, como son la Vía Verde del Noroeste, la Vía Verde del Campo de Cartagena y Mazarrón y la Vía Verde del Altiplano, más conocida como Vía Verde del Chicharra. La Vía Verde del Noroeste cuenta con unos 78 kilómetros en dos tramos, el tramo Baños de Mula-Caravaca, con unos 48 kilómetros, y comprende cuatro municipios, Caravaca de la Cruz, Ejín, Bullas y Mula. El proyecto de acondicionamiento se hizo en el año 1995 y las obras se financiaron por el Ministerio de Agricultura dentro del programa Caminos Naturales, quedando concluidas a finales del año 1999. Y el segundo tramo, tramo Murcia-Baños de Mula, unos 30 kilómetros, que comprende los municipios de Albudeite, Campos del Río, Alguazas, Molina de Segura y Murcia. El proyecto de acondicionamiento se realizó en el año 2003 y las obras financiadas por el Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino finalizaron en 2011. La segunda de las vías, la Vía Verde del Campo de Cartagena y Mazarrón, de unos 65 kilómetros. La Dirección General de Infraestructuras Turísticas, en el año 2003, encargó la elaboración del proyecto de acondicionamiento como Vía Verde del antiguo trazado ferroviario entre Cartagena y Totana, conocida como Vía Verde del Campo de Cartagena, de unos 50 kilómetros, la cual discurre entre los municipios de Totana, Alhama de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena, y de su ramal entre La Pinilla y Mazarrón, entendida como Vía Verde de Mazarrón, de unos 15 kilómetros. Dicho proyecto, señorías, pendiente de actualizar, por supuesto, pero que no contemplaba en estos momentos un coste de 3 millones de euros, fue remitido al Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino, para su financiación con cargo al programa Caminos Rurales. Y, por último, la Vía Verde de Altiplano, también conocida como Vía Verde del Chicharra, con unos 78 kilómetros. Esta vía, como decía, es conocida por el ferrocarril que unía las localidades de Villena, Alcoy y Yecla, Jumilla y Cieza, en diferentes años. Y, en la actualidad, esta Vía Verde del antiguo ferrocarril, que unió hasta 1969 los municipios de Alcoy y Yecla, a través de Villena, se encuentra acondicionada desde el tramo que une con Centaina hasta Yecla, tramo de la provincia de Alicante. La Dirección General de Infraestructuras Turísticas encargó la elaboración de un estudio de viabilidad de dicha vía entre los municipios de Cieza, Yecla y Jumilla, hasta el límite con la provincia de Alicante. Años después, con subvención de la propia Dirección General de Infraestructuras Turísticas, en 2008 el Ayuntamiento de Yecla realizó un estudio más detallado de la puesta en valor y señalización del recurrido en su propio término municipal. Y también el Ayuntamiento de Cieza, en el año 2010, hizo gestiones para lograr la disponibilidad de los terrenos, cuyo titular es FEBE. Indicar algo que se presenta en esta vía, pues que este trazado entre Jumilla y Yecla resulta afectado, como no, por la autovía A33, algo que ha de tenerse en cuenta para su ejecución. Y, a falta de un proyecto detallado, este estudio de viabilidad, del que les hablaba, estimaba en 1,6 millones de euros el coste de las obras de acondicionamiento de esta vía verde. Hecho este recorrido para que conozcan, sus señorías, el estado, la situación, a falta de actualizar cómo se encuentran las tres vías verdes o los tres proyectos de vía verde más importantes de nuestra región. Para la gestión de estas vías, el Gobierno regional creó en el año 2003 el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste como una entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, voluntariamente los ayuntamientos por los que discurre se pueden aderir a la misma, entre la Consejería de Cultura y Turismo y los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz, Cesquín, Buya y Mula. Posteriormente, en el año 2008, se incorporaron los municipios restantes del tramo Murcia-Baños de Mula, como son Algudeite, Campos del Río, Alguazas, Molina de Segura y Murcia. Y en el año 2011, señorías, dentro de la inquietud del Gobierno regional y por parte de la Consejería de Turismo por acometer en su totalidad estos tres recorridos, se modificaron los estatutos de dicho consorcio, pasando a denominarse Consorcio de las Vías Verdes de la región de Murcia, cuyas funciones y objetivos son el desarrollo, la gestión, el mantenimiento y la promoción conjunta de las tres vías mencionadas, a las que se podrían sumar para su gestión otros itinerarios relacionados, como cañadas reales, caminos de peregrinación, grandes recorridos, carreteras en desuso, corredores verdes, etc. Señorías, recientemente, en el año 2012, se incorporaron al Consorcio de la Red de Vías Verdes de la región de Murcia a los municipios de Alhama de Murcia, Mazarrón y Torres de Cotillas. A través del mismo, señorías, y desde su constitución, en el año 2003, se han ejecutado obras de acondicionamiento de las antiguas estaciones de tren para destinar las albergues, creando, pues teniendo en la actualidad una red de albergues turísticos, siete en total, de los cuales hay seis abiertos. Otro de los fines que persigue este consorcio es la creación de empleo, contando para ello con un taller de empleo en el año 2011 y 2012, en el que se dio empleo y formación a 38 personas. Un trabajo, este del consorcio, que ha sido reconocido recientemente en la ciudad portuguesa de Viseu, con el galardón europeo, iniciativa ejemplar que reconoce la labor en la restauración de las antiguas estaciones de tren a lo largo del recorrido por el que discurren, en este caso, la Vía Verde del Noroeste. Y disculpar, señorías y señor presidente, en este punto la ausencia aquí esta mañana del gerente del consorcio de la Red de Vías Verdes, que se encuentra hoy, precisamente, en Madrid, en una reunión con el Ministerio de Agricultura para la presentación de dos nuevos proyectos de acondicionamiento de esta vía. Señorías, tal y como se cita en el cuerpo de la moción, las vías verdes se presentan como un instrumento ideal para impulsar en la sociedad un cambio de mentalidad a favor de la movilidad no motorizada, promover el transporte ecológico, el turismo activo, el deporte y las actividades al aire libre, preservar el patrimonio y el acceso a la naturaleza. Por su especial accesibilidad, señorías, se trata de un recurso universal para toda la población sin distinción de edad, de género o condición física. Son un producto poco estacional y que sirve para la tan necesitada desestacionalización del turismo en nuestra región. Un dato, según datos facilitados por el consorcio, entre el 19 de abril de 2012 y el 11 de mayo del 2013, la vía verde del noroeste recibió un total de usuarios de 391.662. Casi un tercio de los ciudadanos de la región de Murcia participaron o pasaron por esta vía verde. Por lo tanto, entendemos que es necesario acometer el resto de vías verdes para eso, para a su vez, como otra oportunidad por las comarcas por las que discurre, generan empleo y dinamización social, señorías. En definitiva, las vías verdes promueven el crecimiento sostenible e integrador, precisamente dos de las tres estrategias inspiradoras de todas las políticas del futuro marco plurianual europeo 2014-2020, que vienen a ser los presupuestos de la Unión Europea para ese periodo. Uno de los cambios más significativos con respecto a periodos anteriores es el que se ha puesto en marcha dentro de la Estrategia Europea 2020, puesta en marcha en el año 2010 entre la Unión Europea y sus Estados miembros para mejorar la competitividad y la creación de empleo. Decíamos que uno de los cambios más significativos es la concentración de la inversión de este periodo en objetivos temáticos, señorías, como el de favorecer, y uno de esos objetivos temáticos es el de favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, siendo una de las prioridades de inversión la movilidad urbana sostenible y el fomento de infraestructuras verdes, con una línea propia de actuación que se denomina transporte ciclista y peatonal, donde, señorías, señor presidente, tendría perfecto encaje la iniciativa que hoy presentamos. Señorías, no podemos dejar pasar esta oportunidad, de ahí que solicite el apoyo unánime de la Cámara para instar al Gobierno regional al acondicionamiento y puesta en marcha de nuestra red, la red de vías verdes de la región, con cargo a ese nuevo periodo operativo 2014-2020 de fondos europeos. Todo ello con el fin de aprovechar estos tres trazados de los que les he hablado, trazados ferroviarios abandonados más importantes de la región, cada uno en una fase de actuación, como ya les he explicado, para su uso cicloturístico y peatonar, y con ello mejorar el desarrollo socioeconómico y turístico de nuestra región. Gracias, señor presidente. Por el Grupo Socialista tiene la palabra Antonio Martínez Bernal. Muchas gracias, señor presidente.